Como parte de las acciones en fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Policía Federal en Tlaxcala mantiene el operativo Frontera, el cual se despliega en los principales accesos carreteros a la entidad. El objetivo es evitar el ingreso de la delincuencia organizada. Entonces, de alguna u otra manera, estamos en los operativos conjuntos que es el 4x4, los seguimos, seguimos en el antiasaltos. Entonces, todos los tramos carreteros están cubiertos por cualquier tipo de eventualidad o algún tipo de situación, pero sí tenemos blindado el Estado y todas las operaciones en conjuntos. En los puntos de revisión participan también la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin embargo, la ciudadanía también se puede sumar a estas acciones en la prevención de delitos. Yo creo que lo más importante aquí es que nos den su voto de confianza y que tengan una cultura de denuncia. El 066, que es el C4 aquí en el Estado de Tlaxcala, o directamente el 088 para la Policía Federal a nivel nacional. Entonces, yo creo que con eso, con esa cultura nos van a ayudar demasiado. Adicional a este operativo, durante el segundo fin de semana a largo del año, la Corporación Federal coordinará acciones con la Policía Estatal a fin de garantizar la seguridad de visitantes a su arribo a la entidad. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.